La formación en implantología ofrece a profesionales de la cirugía y la odontología la posibilidad de formarse con nosotros a nivel teórico práctico. Todos los pacientes son diagnosticados previamente con TAC, donde los alumnos procedan a poner los implantes asesorados personalmente con un tutor y un profesor. Todas nuestras experiencias clínicas se basan en un buen diagnóstico, una planificación y una correcta situación quirúrgica. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!